No es por nada, pero tenemos la ventaja, así que pongámonos buzos, un cocotazo. Ah, por los niveles de cuenta. No, no, y además que ellos solo son los dos en grupo y los demás son todos. Nosotros coordinados, como una máquina bien aceitada. Élite, élite de coordinación. Min, lean, green machine. Cambia el escenso de puta que va. Puta, pero como. Pero no importa, aunque lo jugué en los tres. Vaya, ¿qué prefieren? ¿Rainor o Raynor? Vea, si nos da más ataque a todos. Cuál es que quiera, cuáles que quiera. Sí, atacamos o defendíamos, no me pide. Sweet. Ah, ahorita en la pantalla. De aquí partimos el tiro con... ¿Con qué nivel? Después, para atacar. Atacamos. Empezamos todos en level 10. No, dice, colecte that one for a Candace. Sí, sí, atacamos. O sea, atacamos. Nosotros protegemos el pueblo. Estamos en defensa. We are at defense. It's one. It's time. Shh, 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 shh. Let's give them one for. El paso está arriba, quedó aquí. El paso está atrás. Turn for the killer. No voy a disparar Ahí viene el primer cañonazo Ey Ahí le se puede volver a la base Cuidado ¿Dónde está el cañón? ¿Qué pasó con la coordinación y la superioridad? Esa es la que les decía No tenemos de aquí por todo Sí, pero ¿dónde está el cañón? Vean donde hay un montón de ellos parados Vean donde dice cañón No voy a ver No voy a ver No voy a ver No telo No telo, telo, telo No telo, me da solo No venga No telo Yo soy tupino de ahí muy personas ¡Qué barbaro, qué barbaro! Vale, vale, a disparar, que ya le pido se lo van a ir distrayendo Dale sir, dale sir Y ahí voy a agarrar otra bala ¡Bien! 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 ¡Ah, eso está... ok! ¡Ya estuvo! Y si te dije, disparar es la onda Ya sabes, es la verdad de la que estaba hablando ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Bien! Defender es muy complicado Ahora defendemos al barco No, hijo, ya subo Hoy jugamos otra vez el mismo ¿Ya subo? Ok ¿Ya? Cuanto talento que tenemos, tenemos las herramientas Tenemos el talento Se requiere el mismo nivel de skill que piedra papel y tijera ¡Bien! ¡Bien!